Música Hola amigos del canal Random Por fin os traemos el vídeo que tanto nos habéis pedido Errores de Deadpool Recordad que hablaremos principalmente de errores argumentales e incoherencias ¡Comenzamos! Deadpool viaja en taxi, pero se siente solo y se mueve al asiento delantero A Deadpool le llama la atención la chica Pero el taxista piensa que se ha fijado en su ambientador Tan fea es la pobre Grabad en vuestra memoria este ambientador Deadpool pelea dentro de un vehículo que termina volcando ¿Y os acordáis del ambientador? Pues resulta que ahora está en este coche ¡Se ha teletransportado! ¡Ambientador mágico! O casualmente entre los millones de ambientadores del mundo Tienen el mismo, la primera casualidad Colosso se entera por televisión Que Deadpool anda haciendo de las suyas Y decide ir a por él Como todos sabéis, Colosso es un mutante Que puede transformar su cuerpo en metal Cuando le da la gana ¿Pero por qué andas transformado si estás tan tranquilo desayunando? ¿No sería más cómodo estar en forma humana? Y cuando se levanta Se oye arrastrar una silla ¿Pero qué silla puede aguantar ese peso? Y encima Sus pisadas casi ni se oyen Colosso llama Negasonic para que vaya con él Bueno, Negasonic o Negasonica Parece que es un poco brasas Y muy moralista Toma Una barrita energética a ver si creces Y se van en el jet ¡Ojo con esto! El jet Más tarde os hablaremos de él Colosso y Negasonica llegan al lugar del tiroteo Y encuentran a Deadpool con un tal Francis Al que tiene atravesado con su espada Recordemos que vinieron en un jet Y lo aterrizaron en la carretera Debe ser súper silencioso Porque Deadpool no se enteró de nada ¿Y cómo es posible que Hayan visto del tiroteo en las noticias Hayan viajado en jet Hayan aterrizado Y llegado al lugar de los disparos Y no haya llegado la policía ¿Dónde coño está la policía? Dejamos el presente y volvemos al pasado Donde a Wade Wilson le han diagnosticado cáncer múltiple Pero aparece alguien que se ofrece a ayudarlo Se supone que la ayuda consiste en curar su cáncer Y darle superpoderes Pero nuestro amigo no se deja engañar por Sheldon Cooper ¡Vete con el Big Bang a otra parte! Vuelta al presente Colosso se cansa de tanta tontería Y se lleva esposado a Deadpool Y Bobo Loso se queda mirando Mientras Deadpool se corta la mano Y no hace nada ¡Que se te va a escapar! ¡Haz algo hombre cromado! ¡Claro! ¡Se escapa! Lo curioso es que Colosso estaba en el centro de la calle Y de repente estaba pegado a un lado ¡Otro teletransporte! Volvemos una vez más al pasado El plan no es convertir a Wade en un superhéroe y salvarle la vida Sino inyectarle un catalizador para que las mutaciones se manifiesten Para ello lo torturarán de distintas formas Hasta que la mutación se produzca Y parece que al fin la mutación se produce Con algún efecto secundario Dejándolo más desfigurado y más calvo que Pimpinelo Gracias a una cerilla consigue provocar una explosión Lo que no sabemos es cómo se libera de sus ataduras Porque la explosión no fue en su cabina Así que tiene los poderes de Houdini Francis deja clavada a Wade La barra lo atraviesa y también al suelo Encima, para asegurarse, la dobla por arriba para que no se la pueda quitar Pero da igual, cuando las llamas han desaparecido Y solamente quedan escombros La barra ya no está ¡Ha desaparecido! ¿Y dónde están los bomberos? ¿No vino nadie para apagar el incendio? Nuestro amigo Wade Wilson quiere decirle a la morena que está vivo Pero teme que ella lo rechace por su... Nuevo aspecto Con lo que finalmente desiste y no se lo cuenta Wade se hace su propio traje Y va mejorando su diseño poco a poco Al tiempo que va preguntando a todo el mundo ¿Dónde está Francis? Les va preguntando Pero es que no les da tiempo a responder Si les preguntas y los matas ¿Cómo cojones quieres que te respondan? Por fin volvemos al presente Ya nos han puesto al día con todo lo que no sabíamos hasta ahora Así es Volvemos a la escena donde se corta la mano Estábamos cansados de tantos Disneymen Francis vuelve a su escondite Está herido y le cosen las heridas Le cosen a través de un bujero que tiene la camiseta Y cuando terminan de coserle se la quita para ponerse otra Si te la ibas a quitar de todas formas ¿No hubiera sido más cómodo quitártela desde el principio Para que te cosieran tranquilamente las heridas? Francis sabe donde trabaja Vanessa Y Deadpool va a avisarla ¿Pero por qué vas caminando? ¿Por qué no la llamas? Sería más rápido y te adelantarías a los malos Y mira hasta el Lee Que te va a dar un infarto a vuelo Devuelta al taxi Esta vez con Colosso y Negasonica ¿Y por qué van en taxi? ¿Por qué no usan el jet en el que volaron antes? Seguro que el jet tiene armas y les ayudaría en el combate Pero además Colosso puede volver a su forma humana en cualquier momento ¿Por qué no lo hace? Cabrían mejor en el taxi Iríais más cómodos ¡Hostias! El taxista siguió el consejo de Deadpool Y tiene al pretendiente de su amada en el maletero La idea del taxista es matar a su rival Lo curioso es que con lo moralista que es Colosso Le importa dos mierdas lo que le pase con un inocente Llegan al lugar del encuentro y comienzan las presentaciones Ángel le pega a Colosso Y Negasonica le pega a Ángel Y comienzan los disparos Y digo yo ¿Por qué no disparasteis antes cuando los teníais a tiro? Que estaban al descubierto Comienza el combate de verdad Deadpool mata gente Corta cabezas Vamos Lo normal que hace este héroe Pero es que hasta la pequeñita mata gente ¿Es eso lo que os enseñan en la escuela del profesor Calvicie a asesinar? Colosso parece estar ganando su pelea Pero de repente Deja de pelear porque a la tía esta se le sale una teta Y la tía le devuelve su amabilidad con un puñetazo en los huevos ¡Ea! Pa' que se te baje el calentón ¡Vicioso! Francis tiene atrapada a la morena en una de las cabinas en las que estuvo metido Deadpool Y el malote activa la cabina reduciendo la cantidad de oxígeno Pero en lugar de correr a rescatarla ¡Se queda hablando! ¡Que se trasfixia la chotera, chaval! Comienza el combate definitivo Con una secuencia de acción bastante buenas Yo lo sé tú Pero este golpe me parece irreal Le da la patada hacia abajo Y el tío sale disparado hacia arriba Una física un poco extraña Mientras Francis le da una paliza a Deadpool La morena intenta escapar ¡Ojo! Agarra la katana con las manos ¿No habría sido más fácil empujar con fuerza la puerta de la cabina Para que así la katana saliera hacia afuera? Pero si no se te ocurrió eso Podrías haber pensado en usar el abrigo que ya habas puesto Para ponerlo por encima de la katana Y así no hacerte cortes en las manos ¿Verdad? En un lance de la batalla La morena está a punto de caer al vacío Y Deadpool la mete en la cabina Para protegerla del golpe que se va a llevar Y vemos que apoya las manos en el cristal Sí, esas manos que se cortaron con la katana Pero no dejan manchas de sangre en el cristal Ninguna ¿Tú también te puedes regenerar? Negasonica saca a la morena de la cabina Y ahí está ella sin cortes en las manos ¡Magia! Para que luego digáis que no mostramos fallos Deadpool tiene a Francis a su merced Y mientras Colosso le da la brasa ¡Paz! Se lo carga de un disparo Y Colosso se pone a vomitar ¿Pero qué superhéroe eres tú? ¿Un Disney Man? ¿O acaso has visto una foto del Pimpinelo desnudo? ¡Fin! Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Ay! ¡Ven aquí guapo! ¡Explícamela! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah!